Hola amantes de la farándula peruana. Bienvenidos a otro episodio emocionante de nuestro canal, donde te traemos los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo de los famosos. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en un drama que ha dejado a todos boquiabiertos y que involucra a uno de los participantes más polémicos de la casa de los famosos, Nicola Porcella. Prepárense para un viaje emocionante mientras desentrañamos los detalles de este escándalo, revelamos los secretos más jugosos y analizamos las consecuencias que podrían cambiar la vida de nuestro protagonista. Como siempre, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos los detalles. Nuestra protagonista, Nicola Porcella, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Un accidente de tránsito después de salir de la casa de la famosa presentadora Galilea Montijo ha dejado a todos en shock. ¿Qué ocurrió en esa fatídica noche? ¿Opacará este incidente su éxito? Vamos a desglosar los hechos y las reacciones que han sacudido la farándula peruana. Y eso no es todo. La conductora Janet Barbosa no se quedó callada ante este escándalo y lanzó unas alegaciones explosivas. ¿Nicola Porcella manejó borracho? Janet Barbosa no se anduvo con rodeos y dejó entrever que el famoso exintegrante de Esto es Guerra pudo haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. La polémica está servida y las palabras de Janet no pasaron desapercibidas. ¿Cómo se le ocurre a Nicola Porcella, después de todo lo que ha pasado, subirse a un auto y manejar en ese estado? Díganme ustedes, ¿no sería lo propio y lo más correcto llamar, por supuesto, a un chofer de refuerzo? Porque él dice que manejó y lo hemos visto en el carro, ¿no? Pero no todo es drama y escándalo en la vida de Nicola Porcella. El corazón también tiene su lugar en esta historia. Vamos a hablar de las muestras de amor entre Nicola y su compañera Wendy Guevara, que siguen dando de qué hablar incluso después de su paso por la casa de los famosos. Besos, abrazos y bailes apasionados, ¿estamos presenciando una nueva relación en la farándula? Parece que México ha conquistado el corazón de Nicola Porcella. Tras su exitosa participación en la casa de los famosos México, el ex chico reality ha decidido quedarse a vivir en el país azteca y explorar nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento. ¿Te contamos todos los detalles sobre sus planes, su gira nacional y hasta sus posibles proyectos en la televisión mexicana? Su manager, Yasmín Nader, contó a Infobae Perú que Porcella no solo tendrá gira por México, sino también tiene dos fechas para presentarse en Estados Unidos y agregado a ello, dos propuestas interesantes de salir en la TV de ese país. De acuerdo a las redes sociales de la agencia mexicana Luna Agency, su gira iniciará el primero de septiembre en Chetumal y culminará el 30 de septiembre por la Ciudad de México. Yasmín aseguró que el peruano no solo se presentará en México, sino también en Estados Unidos, ya que tiene pactada dos fechas. Además, su tour iniciará el próximo sábado 26 de agosto en Luciana, Estados Unidos, y continuará en México hasta octubre. En total, tendrá 24 eventos en México, solo uno de estos en la CDMX. Para ello, Nicola Porcella confirmó que ya se quedará a vivir en México y por ese motivo está buscando una residencia para poder estar más cómodo y recibir a su hijo en vacaciones, a su expareja Francesca Lazo y su madre Liliana. Mediante un video en sus historias de su cuenta de Instagram, el ex integrante de Esto es Guerra contó que iniciará su gira en el mes de septiembre y estará cerca de dos meses en diferentes ciudades de México. También anunció que como consejo y petición de sus fanáticas, abrirá su canal de YouTube para hacer transmisiones, además de que utilizará más su cuenta de Facebook y TikTok para estar siempre en contacto con su público. Mi gente, ¿cómo están? Bueno, acá reportándome y ya contándoles que ayer estuve un poco mal. La verdad que ha sido una locura desde que salimos. Muy agradecido con todos ustedes. No me imagino todavía todo lo que está pasando. La verdad que ha sido muy, muy bonito todo esto, el cariño de la gente. Estoy muy feliz. Les tengo una noticia que se la voy a dar en un ratito. Y hoy tenía entrevista. Al final se demoró un poquito, no me puedo conectar, pero más tarde tenemos otra. Así que estoy acá echado con el que se quedaría cuidándome. Conmigo. Y quiero contarles esta noticia que ya me quedo a vivir acá. Ya comienzo a buscar departamento. Así que nada, estoy muy feliz, muy agradecido. Hoy, hoy voy a hacer el canal de YouTube que me dijeron porque quieren ustedes que haga el canal de YouTube. Y voy a conectarme por Facebook y por TikTok. Así que esto es todo lo que ustedes me han estado pidiendo. Lo voy a hacer para ya estar siempre conectado, siempre estar hablando. Nicola Porchela no se detiene ahí. Además de su carrera en México, también está considerando oportunidades en la industria televisiva, desde novelas hasta conducción. ¿Qué le depara el futuro a nuestro protagonista? Te adelantamos sus planes y sus ambiciones mientras sigue conquistando nuevos horizontes. Mi sueño es estar en una novela, la que sea. No, mentira. Mi sueño sí es hacer una novela y es conducir un programa. A mí me encanta conducir, soy una persona que se divierte mucho conduciendo. He hecho mil programas, pero nunca acá. Creo que acá empecé como con reality, reality. Y bueno, me tocó estar en este fenómeno que ha sido la Casa de los Famosos México. La vida de Nicola Porchela está llena de giros inesperados, escándalos y revelaciones que mantienen a todos pendientes de su historia. Como siempre, la farándula peruana nos sorprende con sus emocionantes capítulos y nos deja con la incertidumbre de qué ocurrirá después. Manténganse sintonizados para más noticias, rumores y secretos de los famosos. Este episodio nos ha llevado por un camino lleno de emociones y sorpresas, desde un accidente de tránsito hasta el futuro incierto de Nicola Porchela en México. La farándula peruana no deja de asombrarnos con sus giros inesperados y sus personajes carismáticos. No pierdan de vista este emocionante viaje mientras seguimos desentrañando los misterios de la Casa de los Famosos y la vida de Nicola Porchela. La historia de Nicola Porchela sigue evolucionando y nosotros estaremos aquí para traerte todos los detalles, los rumores más jugosos y las noticias más impactantes del mundo de los famosos. No olvides suscribirte, dar like y compartir para que no te pierdas ni un solo capítulo de este emocionante drama en la farándula peruana. Hasta la próxima, amantes del chisme y la farándula.